En el video de hoy comparamos las lentes Sony FE2870 con la Tamron 2875. Si te interesa la fotografía y el video seguramente ya hayas visto decenas de videos comparando estas dos lentes que te acabamos de mencionar. Nosotros por ello no nos vamos a ocupar de describir todas las diferencias, virtudes y desventajas de cada una de esas lentes, sino que te vamos a mostrar en la práctica cómo funciona cada una de ellas para fotografía y video. Pero en primer lugar tengamos en cuenta algunas características y diferencias básicas que tienen estas dos lentes. Tomemos en cuenta en primer lugar la Sony FE2870. Es una lente pequeña y liviana, está construida de plástico, de plástico de muy buena calidad, así que no tenés problema de que se te vaya a romper o que sea muy frágil. Como podés ver la parte de los conectores obviamente es metálica. Los anillos de enfoque y zoom se sienten perfecto a la mano. Como ya mencionamos la distancia focal va de 28 a 70, es el rango efectivo del zoom. Y la apertura de esta lente va de 3,5 a 5,6. En lo que respecta a la lente Tamron es obviamente una lente un poco más grande. Es también construcción plástica, pero de plástico de muy buena calidad. Debido a su mayor tamaño también es una lente más pesada, pero está bastante bien balanceada. De la misma forma que la Sony los conectores son de excelente calidad, así que no te tenés que preocupar por ello. En lo que respecta a los anillos de enfoque y de zoom, se sienten bastante bien a la mano. El movimiento del zoom es mucho más evidente que en el caso de la lente Sony. Y una de las grandes mejoras que tiene esta lente Tamron 28-75 no son esos 5 milímetros más de zoom que no hacen gran diferencia, sino que es la apertura máxima. Esta es una lente que llega a 2.8, con lo cual el desenfoque o efecto de bokeh que te va a dar es muy superior que al que podés lograr con la lente Sony. Lo que vas a ver ahora es la prueba de zoom de la lente Tamron. En este caso estamos filmando en 28 milímetros. Vamos a ir acercándonos a 35. Ahora de 35 nos vamos a ir a 50. Y ahora que estamos en 50 bien en primer plano nos vamos a 75. Ahora vamos a hacer la prueba de zoom con la lente Sony. Estamos obviamente filmando en 28 milímetros y nos vamos a ir a 35. Una vez que llegamos a 35 vamos a 50 para tener un primer plano bastante marcado. Y ahora que estamos en 50 nos vamos a ir hasta 70 que es lo máximo que da. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que quiero que veas es una prueba de movimiento. Ninguna de estas dos lentes tienen estabilización, así que me voy a mover un poco para que veas cómo registran o cómo amortiguan el movimiento. La cámara Sony A7 III tiene un sistema de amortiguación integrado, pero la lente no. Ahora vamos a hacer la misma prueba de movimiento, pero con la lente Tamron, ¿sí? Tampoco tiene ningún tipo de estabilización. Vamos a hacer el mismo movimiento para que vean cómo actúa la estabilización de la Sony A7 III. Sin ningún tipo de influencia por estabilización en la lente, en este caso la Tamron. Ya pudiste ver estas dos lentes en acción, así que dejamos la decisión en tus manos. Para nosotros la lente Sony F2870 es una opción excelente. De hecho es la que viene incluida con la cámara Sony A7 III, así que te da la opción de contar con un excelente lente. Desde el primer momento que tenés la cámara. Tené en cuenta que si bien es una lente de kit, rinde mucho mejor que todas las demás de la competencia, con lo cual esto la hace bastante sorprendente. Ahora, si querés mejorar tu equipamiento de fotografía sin gastar una fortuna, la opción de la Tamron 2875 es más que ideal. No vas a conseguir otra lente que tenga estas mismas características y esta calidad, tanto para vídeo como para fotografía, por este rango de precios. Nos considerá que es una lente que cuesta 800 dólares precio Estados Unidos, es el doble de lo que cuesta la lente Sony, pero te permite mejorar todo tu equipamiento de fotografía un 100% o más. Esperamos que este vídeo te haya servido de ser así. No dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones dándole a la campanita para que te lleguen novedades sobre todos nuestros nuevos vídeos, transmisiones en vivo y mucho más. Sin mucho más que contarte en este caso, mi nombre es Fernando Gabriel, nos vemos en el próximo vídeo.